Armar una cimbra es una habilidad bastante importante en el mundo de la construcción. Los trabajadores deben saber cómo crear un soporte resistente que impida que el concreto se escape mientras se endurece. Sin embargo, hay bastantes tipos de cimbra, de un montón de materiales con los que se crean muchos elementos de construcción. Por esta razón te vamos a enseñar cómo hacer una cimbra para losa de concreto nivel principiante. Antes de pasar al video, recuerda suscribirte al canal de Max Acero Monterrey. Es tan solo un clic. Ahora sí, vamos con el video. ¿Qué es una cimbra? No dudamos que ya lo sepas, pero no está de más repasar brevemente el tema. Así que, ¿qué es una cimbra? Es una estructura auxiliar temporal que nos ayudará a sostener el peso y mantener la forma del colado de concreto mientras ocurre el proceso de endurecimiento o fraguado del mismo. Dicho de otra forma, la cimbra es un molde que se crea en el sitio de obra que ayuda a que los elementos estructurales funcionen como una sola pieza, mejorando así su resistencia y durabilidad. ¿Cuáles son sus partes y para qué sirven? Anota, porque las partes que forman una cimbra son muchas y cada una tiene su función. En ocasiones no necesitarás todas y cada una de ellas, pero es mejor que las conozcas. Madrinas. De manera sencilla, son las vigas principales que recibirán todo el peso de las demás. Largueros. Son vigas que se colocan sobre las madrinas en sentido transversal y recibirán el peso de la loza. Maderas de contacto. Por lo regular son tablas. Estas se encargan de mantener la forma del concreto y trasladar el peso al resto de la cimbra. Se colocan sobre los largueros. Tablas de encofrado. Se clavan en las orillas de las tablas de contacto y sirven para realizar el cerramiento de la cimbra por sus laterales, evitando que el concreto se derrame. Puntales. Son piezas fundamentales a la cimbra, pues son el apoyo sobre el que descansan los largueros y madrinas. Trasladan las fuerzas al suelo. Orejas. Son piezas de madera que ayudan a unir las madrinas a los puntales laterales, colocados en sus extremos, evitando movimientos. Contraventeros. Son tablas o maderones que se colocan de manera diagonal entre puntales. Unen la parte superior de uno de ellos con la base del más cercano. Sirven para evitar movimientos laterales y desempeñan su función a la tensión. Es decir, con movimiento que tira de ellas intentando estirarlas. Rastras o calzas. Se colocan bajo los puntales y ayudan a distribuir la carga sobre un área mayor en el suelo. De este modo se evitan hundimientos que afecten la cimbra. También evitan dañar la loza inferior en caso de que ésta ya esté lista. Cuñas. Sirven para ajustar a la perfección la diferencia de altura entre el puntal y las rastras, pues las maderas se instalan algo cortas para facilitar ajustes posteriores. ¿Cómo se hace una cimbra? La madera más ocupada para este trabajo son los llamados polines para cimbra, hechos de pino, que tienen una medida de 7.5 por 249 centímetros. Al igual que los tablones de 15.2 centímetros por 244 centímetros, estos tienen un grosor de una pulgada. Y todo se mantiene unido con clavos de 4 pulgadas de largo. Así que presta atención. Primero se preparan las madrinas para que sean lo suficientemente largas para cumplir la longitud de la loza. Para ello deberás adaptar los polines a la medida necesaria. Si es demasiado corto lo unes con otro polín con ayuda de los tablones. O si es muy largo, lo cortas con un cerrucho. Luego, estas madrinas se colocarán sobre los puntales de los extremos para formar una especie de marco que uniremos con ayuda de una oreja. Misma que podemos hacer con un trozo de tablón. Este marco deberá quedar unas 3 o 4 pulgadas por debajo de la altura en la que quedará la loza. Esto nos permitirá maniobrar o tener la oportunidad de poner las piezas faltantes. Las madrinas tendrán una separación de hasta 1.50 metros, tomando en consideración el largo de los polines. Sobre ellas colocamos en sentido transversal los largueros laterales. Bajo las madrinas ponemos el resto de los puntales, que deberán tener una separación de entre 1 y 1.50 metros. Antes de aumentar el peso de la simbra, colocamos las calzas o rastras bajo cada uno de los puntales. Para esto nos servirán también los tablones. Ahora ajustamos la altura de los puntales con ayuda de cuñas hasta asegurar que toda la simbra se encuentre a nivel. Después procedemos a colocar la madera de contacto sobre la que recaerá directamente el concreto. Para eso utilizamos los tablones, mismos que procuraremos colocar lo más juntos que sea posible. Se colocan tablones perimetrales para crear el encofrado de cerramiento, que seguramente incluirá las traves, si es que estas no están coladas ya. Y se prepara la superficie. Para esto se abarren muy bien las maderas de contacto y se les aplica algún desmoldante para evitar que se queden pegadas al concreto. Y eso es todo, está lista tu simbra para losa y puedes proceder con el colado del concreto cuando lo creas más conveniente. Más adelante y con algo más de experiencia podrás adaptar el simbrado para considerar cubos de escaleras, dobles alturas, incluir traves o mucho más. Mientras tanto, esta es la simbra a nivel principiante para habitaciones de tamaño promedio. Y es así como llegamos casi al final de este video, pero todavía no te vayas. Pues queremos recordarte que en Max Acero Monterrey encontrarás otros videos sobre los distintos tipos de simbra o cómo preparar la mezcla de concreto necesaria. Te dejamos los enlaces en la descripción. Solicita una cotización gratuita del cemento y el acero de refuerzo necesarios para la loza, llamando al 55-58-88-5454. O también puedes consultar más información en nuestro sitio web maxacero.com. Si te gustó este video no olvides dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos contenidos que encontrarás en el canal. Max Acero Monterrey. Más fuertes, imposible.